La redención copiosa Desde el hondo a ti grito Señor, Señor escucha mi voz, que estén tus oídos atentos a la voz de mi suplicar. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuenta de los delitos Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que al centinela la aurora. Aguarde Israel al Señor, como el centinela la aurora. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa.